¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Voy a hacerlo! ¡Ah, perdí! ¿Por qué? Siempre me pasa. Y me hace enojar mucho. ¡Juego estúpido! ¡Lo odio! ¡Toma esto! ¡No lo hagas! ¡Déjame hacerlo! Tienes problemas de ira. Tengo una idea. No puedes vencerme, Tina. ¿Ah, sí? ¡No otra vez! ¡No! ¡Oh! ¡Quiero romper algo! ¡No esta vez! ¡Oh! ¡Está hecho de cartón! ¡Buena idea, papá! ¡Juguemos otra vez! Ok, Tina. Continúa la secuencia. ¡Oh! ¡No estoy segura de esto! Pero lo intentaré. ¿Qué va después del cuadro? ¡Oh, ya sé! ¡Listo! ¿Qué piensas? ¿Pero qué? ¡No, no, no! ¡Eso no está bien! ¡No puedo creer lo que veo! ¡No! ¡Es así! ¿Ves? ¡Es muy simple! ¡Ya lo hemos hablado antes! ¡Ve a tu lugar! ¿Quién puede hacerlo bien? ¡Este fue el peor día de todos! ¡Nunca volveré a la escuela! ¿Qué pasa, hija? ¡Los tontos números estaban al revés! ¡Hice lo mejor que pude! ¡Hm! ¡Eso no es bueno! ¡Pero creo que puedo ayudar! ¡Entrenaremos el antiguo arte de escribir! ¡Estudié con los mejores maestros! ¡Como la abuela! ¡Será duro, pero dará buenos resultados! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a empezar! ¡Despeja tu mente! ¡Se una con el marcador y los números! ¡Velos! ¡Siéntelos! ¡Sé ellos! ¡Tú eres ellos! ¡Ellos son tú! ¡Sí que puedo! ¡Muéstrame! ¡El marcador es una extensión de ti! ¡Wow! ¡Lo hice! ¡No puedo creerlo! ¡Eso fue increíble! ¡Otra vez! ¡Aquí va! ¡Es tan fácil! ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Alto! Impresionante, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es terrible, Tina! ¡Pero! ¡Pero! ¡No puedo evitarlo! ¡Esto será peor de lo que pensé! ¡Pero no me rendiré! ¡Haré una plantilla de números con este cartón! ¡Tomo pegamento! ¡Pondré una pequeña gota en esta cuenta! ¡Luego la pego junto al número uno! ¡Hago lo mismo con diferentes colores de cuentas! ¡Los pongo por los bordes de los números! ¡Hasta que quede así! ¡Esto resolverá todo, Tina! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Atrás, papá! ¡Solo sigo la forma de los números! ¡Esto lo hace más fácil! ¡No puedo equivocarme ahora! ¡Eso es! ¡Terminé! ¡Has dominado los números! ¡Estás lista! ¡No puede haber rechos sin ti, papá! ¡Adiós! ¿Te sientes con suerte hoy, Tina? ¡Te sorprenderás! ¡He oído eso antes! ¡No está mirando! ¡Usaré mi plantilla de números! ¡Esto lo enseñará! ¡Escribí los números! ¡Es una bruma! ¡Por eso tengo ganas! ¡Solo siéntate! ¡No sabía eso! ¿Qué es eso? ¡Au! ¿Qué está pasando? ¡Pensé que lo tenía! ¡Hora de otro chicle! ¡Mmm! ¡Es rico! ¡Oh! ¡Qué molesto! ¡Ah, Tina! ¿Por qué hay chicle por todas partes? ¡Ah, claro! ¡Intentas hacer una burbuja! ¡Deja que tu viejo te enseñe! ¡Ok! ¡Aquí tienes! ¡Lo calenté para ti! ¡Es broma! ¡Toma uno nuevo! ¡Es muy fácil! ¡Mastica chicle y luego sopla una burbuja! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Ups! ¡Fui muy ambicioso! ¡Lo haré de nuevo! ¡Mira esto! ¿Crees que podrías? ¡Aquí voy! ¡A dormir, Tina! ¡Dulces sueños! ¡Estoy muy cómoda! ¡Oh! ¡Está muy oscuro! ¿Y si hay un monstruo? Tina, voy por ti. Necesito una nueva amiga. ¿Quién está ahí? ¡Tengo una linterna y sé cómo usarla! ¡En serio! ¡Hice karate! ¡No hay nadie! Creo que lo imaginé. Ok, intentaré dormir. ¿Eso fue tan real? ¡Lo fue! ¡Y no ha terminado! ¡Soy tu peor pesadilla! ¿Quién dijo eso? ¡Ya basta! ¡Papá! ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¡Hay monstruos aquí! ¡Están por doquier! ¡Monstruos, eh! ¡Déjame ver! ¡No hay nadie aquí! ¡Todo está bien! ¡Pero no apagaré la luz! ¡Gracias, papá! ¡Buenas noches, cariño! ¡Buenas noches, papá! ¡Es el mejor! ¡Ay, no puedo dormir! ¡La luz es muy brillante! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Papi! ¿Qué pasa ahora? ¡La luz no me deja dormir! ¡Sí, eso es un problema! Creo que tengo una idea. Tomaré un trozo de cartón. Y un poco de pegamento. Aplico el pegamento a un lado del cartón. Justo así. Luego lo doblo. Quiero hacer una caja. Presiono suavemente para asegurarme de que se pegue. Tomo un cuchillo y hago un corte. Haré una estrella. Haré varias. Luego cubro la caja con papel azul. Corto las estrellas también. Coloco esto sobre el foco para hacer una lámpara de noche. Esto te ayudará a dormir. Ahora cierra los ojos. ¡Gracias, papi! Te veo en la mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Alto! ¡Shh! ¡Ella no debe saber que estoy aquí! Ok, amigo. Eso fue raro. ¿Ah? ¿A dónde fue el payaso? Debo estar cansado. ¡Tira la pelota, hija! ¡Gran trabajo! ¡Mira qué habilidades! ¡Dispara y anota! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Oh, oh! ¡La alcancía de mamá! ¿Crees que lo note? Creo que sí. Hay que arreglarlo o tendremos problemas. Recogeré el dinero. Me quedaré un poco por la molestia. Un minuto. ¡Sé lo que hay que hacer! Hice un hoyo en este vaso. Y yo tengo el dinero. Lo pondré en el vaso. ¡Eso fue divertido! ¿Y ahora? ¿Ah? No lo pensé bien. ¡Ah! ¡Ya veo el problema! Sí, eso no va a servir, papá. Pero esto podría... ¿Qué tal? Ponemos el dinero aquí. Y cualquier ladrón pensará que es una pizza. ¡Tarán! Es una buena idea, pero no creo que a tu madre le guste. Pensemos en otra cosa. ¡Oh, lo tengo! Corté círculos de la caja de pizza. Ahora los apilo. Y empujo una varilla de madera a través de ellos. Esto hará una cinta transportadora. Los pondré a cada lado de la caja. Y los mantengo en su lugar con dos pedazos de cartón. Pongo más varillas de madera en una tira de papel. Las ubico uniformemente. Así. Envuelvo el papel por los círculos. Ahora lo que sigue. Dispuse tres piezas de cartón y corté un agujero a un lado. Empujo la cinta transportadora a través del agujero. Terminemos el marco. ¡Wow! Es tan colorido. Y tiene una cara sonriente. Pongo una rueda al costado para operar la cinta. ¡Y ya está listo! ¿Qué piensas? ¡Wow! ¿Hiciste una alcancía? ¡Probémosla! Pondré una moneda aquí. Y giro la rueda. ¡Wow! ¡Funciona! ¡El dinero está en la alcancía! ¡Me encanta! ¡Lo haría todo el día! ¡La pondremos aquí! ¡A mamá le va a encantar! Y tenemos un juego pendiente por terminar. ¡Vamos! Solía jugar fútbol cuando era joven. Aún recuerdo los movimientos. ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡Ese estuvo cerca! ¡Ups! ¡Esto debería ser suficiente para ayudarme a pasar hoy! Ahora mis cuadernos y carpetas. Supongo que puedo intentar ponerlos de nuevo aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan patética! Supongo que podría ayudarle un poco. ¡Hola, Annie! Toma, puedes usarlos para la clase de hoy. ¿Para mí? ¿En serio? ¡Wow! ¡Muchas gracias, Emma! ¡De nada! ¡Uf! ¡Mira estos increíbles útiles escolares! ¡Tengo una gran idea! Usaré estas bandas elásticas y las estiraré a lo largo de la cubierta. Y ahora mantendrá mis cosas en su lugar. ¡Mira! ¡Incluso puedo colocar más por dentro! ¡Wow! Realmente puede guardar mucho. Y ahora todas mis cosas están organizadas y seguras. ¡Oh! ¡Buen trabajo, Annie! Gracias, pero no podría haberlo hecho sin ti. Supongo que es hora de empezar la clase. Gracias de nuevo, Emma. Tanto estudiar me dio hambre. Pero vine preparado. ¿Qué dice el letrero? ¡Dame esos dulces! ¡Ah, qué cruel! Lo sé, por eso soy el profesor. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto va con los dulces confiscados. Lo agregaré a la lista. Tengo toda una colección. ¿Cómo les va, nerds? Así es, soy yo. ¡Es tan glamorosa! Hola, ya retengo algo para ti. Genial, es un cachorro. Los amo. ¿Qué? No, aquí abajo. Ah, no veo ningún cachorro. ¿Qué ocurre? ¡Ay, cielos! ¡Aguarda! Nunca entenderé a las mujeres. ¡Ay, no! ¡Mis agujetas! ¡Ey! Ese es mi pupitre. Tendrás que limpiarlo. Mira. ¡Un escondite de dulces! ¡Wow! ¡Con permiso! Esto es genial. No hay problema. Habría preferido un cachorro, pero gracias, Molly. El hada se llevó toda mi tarea. ¿Qué? ¿Todavía sigue en cama? ¡Pero mírala ahora! ¡Son las siete y media! ¡Se quedó dormida! Tina, Tina, cariño, despierta. ¡Llegarás tarde! Solo cinco minutos más. Ok, si así va a ser. Tina, ¡sal de ahí! ¡Wow! ¡Mamá es muy ruda! ¡Oh! ¡Qué es todo ese ruido! ¡Oh! ¿Quién está ahí? Buen día, cariño. ¡A levantarse! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cariño, mira la hora. ¡Son las siete y media! Tu horario dice que despiertes a las siete. ¡Oh! ¡Claro! ¡El horario! ¡La escuela y esas cosas! Sí, correcto. Ahora ven. ¡A vestirte! ¡Mamá, alto! ¡Puedo vestirme sola! ¡No soy una bebé! ¡Oh! ¡Te ves tan linda! ¡Como una princesita! ¡Me gusta este conjunto! ¡Gracias, mami! ¡Oh! ¡Ese pelo! ¡Hay que hacer algo! ¿Y ahora? ¿Quieta? ¡No, mami! ¡Aléjate! ¡Lastimas mi cabeza! Bueno, hay que hacer algo con tu pelo. Aguarda. Podría hacer algo para domar tu melena. ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! Tengo estos moldes para pinzas para el cabello. Pondré algunos nerds. Lleno con dulces y sigue la resina. Transparente para que se vean los colores. Quiero que los dulces queden bien cubiertos. Y que los moldes se llenen hasta arriba de resina. ¡Allí están todos! Solo falta colocar los clips y dejar que se asienten. ¡Están listos! ¡Se ven tan lindos! Cariño, mira lo que tengo para tu cabello. Clips de dulces. ¿Hechos con mis dulces nerds? ¡Guau! ¡Los amo! Seguro que sí. Sosténlos mientras te cepillo para que los uses. Pongamos uno de ellos. Uno de este lado y luego otro por aquí. ¡Sí! ¡Caramelos en mi pelo! ¡Es genial! ¡Gracias, mami! ¡Claro! Y te ves tan linda. ¡Ay, no! ¡Hay que llevarte a la escuela! ¡Vamos! ¡Rápido! Ok, trabajaré en mi arte. Necesito mi arcilla. ¡Sí! Ok, empezaré con este. ¡Y este! ¡Y este! ¡Amo todos los colores! ¡Guau! ¡Es mi mejor escultura! ¡Un unicornio! Bueno, una princesa unicornio. Ok, ahora los detalles con mis herramientas. Cariño, sé que trabajas duro, pero traje un bocadillo. Un mini pastel para ti. ¿Lo quieres? ¡Delicioso! ¡Gracias, mami! Espera, ¿cómo comemos pastel? Oh, tú sabes, porque es un día muy especial. ¡Día de la madre! ¿Día de la madre? ¡Ay, no! ¡Se me olvidó! No le compré un regalo. ¡Debo hacer algo! Tal vez haya algo aquí. ¡Ay! ¡Arcilla, papel y colores! Espera, podría hacer algo. Las mamis adoran esto. Ok, hice un pedazo de sandía. Su fruta favorita. Ahora la pinto con resina epoxi para protegerla. Así la arcilla no va a doblarse. ¡Mira! Es un collar. Se ve tan lindo. Se lo daré a mamá. Debo decirlo. Este día de la madre ha sido decepcionante. Mamá, adivina quién es. Ah, mi hija Tina. ¡Sí! ¡Feliz día de la madre! Te hice este regalo. ¡Oh, Dios! No puedo creer que lo hicieras. Eres tan lista. ¡Me encanta! ¡Nunca me lo voy a quitar! Gracias, Tina. Es el mejor regalo del día de la madre. ¡Mmm! Es un pepino muy fresco. Ideal para mi ensalada. ¡Oye! ¡Hola, papá! ¡Mmm! ¿Papá? ¡Papá! ¿Qué quieres, Lizzie? Me aburro. ¿Quieres jugar conmigo y mi amiguito? Cariño, estoy cocinando. No puedo jugar. ¡Papá! ¿Puedes hacer un dibujo conmigo? Tengo papel. Lizzie, intento cortar verduras. Estoy ocupado. ¡Papá! ¡Te dibujé! ¡Mira! Hija, es un dibujo muy lindo. Pero papá está muy ocupado ahora. Papá es tan malo. Se va a arrepentir. ¡Papá apesta! ¡Ne, ne, ne, ne! ¡Ne, ne, 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 ne! Debo terminar la ensalada, ¿de acuerdo? No estoy de acuerdo. Tomo esto. Cariño, no. Lo necesito. ¡Alto ahí! No me atrapas. Soy muy rápida. Dame eso, hija. No estoy jugando. Pero si quieres algo que hacer, ¿por qué no te comes esto? Bueno, creo que podría, pero sin la cáscara. Es muy dura. No puedo quitarla. Necesito ayuda. ¡Oh, un cuchillo! Pero no parece muy grande. ¡Oye! ¿Y ese? Tampoco es muy grande. ¡Oh! ¡Esa hacha es gigante! ¡La quiero! ¡Dame! ¡Ven aquí, hacha! ¡Vamos! ¡No! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡Ah! Hija, no necesitas un hacha. ¡Es demasiado! Mira cómo se hace. Tengo otra manzana aquí. Giras el mango y el pelador comenzará a quitar la cáscara. Gira toda la manzana hasta que esté sin cáscara. ¡Eso es! ¡Mmm! Se ve bien. Creo que la morderé. ¡Guau! ¡Quiero el pelador de manzanas! Muy bien. Aquí vamos. ¡Que te diviertas! ¡Sí! Solo debo girar la manivela. ¡Mira! ¡Está pelando la manzana! ¡La cáscara se fue! ¡Gracias, papá! De nada. Come toda la fruta que quieras. ¿Querrías también de mi ensalada? Ok, de acuerdo. ¿Qué estás mirando, Brian? ¡Shh! El juego está en marcha. Bueno, me interesa más una comida. Algo bueno por aquí... ¡Bingo! Siempre estoy de humor para cereales. Todo lo que necesito ahora es un cuenco. ¿Qué es eso? ¡Asqueroso! ¡Oye! ¡Un cuenco! ¡Espera! Supongo que no usaré eso. No puedo simplemente comérmelo desde aquí. Pon la caja de costado de esta manera. Luego corta un cuadrado de la parte superior. Muy bien. Una vez que lo quitas, tienes un cuenco. El plástico mantiene todo bastante bien. ¡Se ve genial! No olvides la cuchara. Oye, ¿lo hiciste tú misma? ¿Y quieres saber la mejor parte? ¡No hay platos sucios que lavar! ¡Guau! Estos dibujos cuestan. Pero creo que me lucí. ¡Mamá! ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Me encanta! Obesidad infantil, ¿eh? Es terrible. ¿Alimentos procesados? ¡Eso come Mindy! ¿Es tan malo? ¡Nam, nam, nam! ¡Migas! Bueno. ¿Cariño? ¡Oye! ¡Shh! ¡Quieta! ¿Ahora qué? ¿Por qué no toma un plato? ¡Uno, dos, tres! ¡Mejor! ¡Mamá! ¡Más crujidos! ¡Son tan buenos! Debería cerrar los ojos. ¡No! Mi puntería podría ser mejor. ¡Mindy! ¡No más calma! ¡Suelta los bocadillos! ¡Suficiente! ¿Qué? Lo siento. Perdí la calma. Perdona, cariño. ¿Gracias? ¡Oye! ¡Shh! ¿Por qué mamá es antidulces? Le gusta mi arte. Toma un recipiente de pintura vacío y llénalo con jarabe. ¡Listo! Parece pintura. Y sabe a azúcar. ¡Mmm! ¡Uf! ¡Mindy! ¡Oye! ¡No puedes comer pintura! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Es jarabe! ¡Ja, ja! ¡Oh, qué susto! ¡Me enojé por nada! ¡Ya sé qué atuendo usar! ¡Muy cargado! ¡Aún peor! ¡Muy bonito! ¡Uy! Puede que me pasara con la comida chatarra. ¡No! ¡Esto se va! ¡No! ¡Absolutamente no! ¡El azúcar también! ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡Tengo mucha hambre! ¡Oh! ¡Arrojé los bocadillos! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Haré un batido verde! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Huele horrible! ¡Pues no comas! ¿Ahora qué voy a comer? ¡Esos dulces aún sirven! ¡Son todos míos! ¡Rescate dulce! ¡Tarán! ¿Oigo refrigerios? ¡Mindy! ¡Son los dulces que tiré! ¡Mejor! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Bah! ¡No es justo! ¡Oye! ¡La miel! ¡Eso funcionará! ¡Seamos creativas! ¡La miel lo endulza todo, ¿no? ¡Y es saludable! Mezclo muy bien. ¡Sí! ¿Pero sabe bien? ¡Guau! ¿Cuál fue tu manualidad favorita? ¡Dinos en los comentarios! ¡Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos increíbles como este!